Chacho, loco, vamos a escuchar ahí el tema este, yo loco, en verdad, Ethan New York, ¿no? Este es un artista que está duro también, en Chile están saliendo muchos artistas duros, ¿eh? Tu Diablo, featuring, pero es que el featuring está duro, ya, mira, el featuring es el Nico pero el OG, ¿no? Y reaccionado por el coreano pero el crazy, vamos a darle. Señores, no se olviden de seguir la playlist del momento, la playlist que está rompiendo Spotify ahora, coreano, loco, mix, les voy a dejar el link en la descripción del video, aquí estará esta canción disponible, y sí, sí, miren bien, chacho, muchas gracias, ya somos más de 480 mil personas, loco, escuchando la playlist, pero miren bien que hay como 5 mil playlists pirateadas ahí, ¿sabes? Así que este, para que no se confundan, este es el original, ¿no? El de 480 mil, vamos a darle, vamos a darle. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Qué duro! ¿Qué duro? ¿Flor New York? ¡Ey! ¡Flor New York! Tienes un corte El Ita en New York Tu Diablo El Dene Malo Te escupo y del pelo Te jalo Rompió Me gusta como empieza esto El Tune Chiquit es otra bestia Hay artistas ahí De Chile que Me encanta el Tune Chiquit también Hay par de chamaquitos El Ita en New York Después hay otro que se llama Z Joker Hay par de ellos de Chile que les tengo El ojo puesto ahí que me encantan Pero me gusta Tu Diablo Estos faltitos ¿Ya? ¿Ya? ¿Para el TikTok? ¿Lo oyeron? ¿Para el TikTok? ¿Eh? ¿Diablo? ¿Cómo es? Espere, espere Coño, coño Lo adelanté mucho Perdón, perdón Maa, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Yo a mí soy tu Diablo Tu Nene Malo Te escupo y del pelo te jalo Subiendo a la red de Jesús No, ya la pegaron Si me responde te llamo Y no dice Halo Tu Diablo Tu Nene Malo Ya yo ya la rompieron ya Con el baile ese Yo subo bajo un palo Para ver si me responde te llamo No dice Halo Nike, Tior Arriba la BM La cintura, la Glo Acá estamos todos Ven en la Ponga Motosport Y nos vamos a 200 Con elita en New York Brr, brr Todas las tirando en el putero La gasta bailando Rosándome la 4-0 de enero Como Pantera en una chaquetita Después salgo pa la calle Y en el pozo Calgo el peine de la 5-0 Después del party, mami Suéltate En la muñeca Un Philly patrero Duro, duro Todo el mundo en el chat Pongan el emoji este En el chat No, pero el tune chiqui Le quedan bien esas voces Te jalo Te escupo el pelo Te jalo Tu Diablo Te escupo el pelo Te jalo Loco Pero les quedo duro La coreografía Una bestia De al Nico Pero el OG Me encanta El Nico Pero el OG Te puse en Cuadro En pelo Españoloco Le bailamos como una Pichota La Meo corte Como le gusta a mi bebe Qué duro Que duro el coro la yo loco pero lo más importante yo la rompieron la rompieron la rompieron no es que es que el yo la rompieron es que el coro es que lo que me gusta de los reggaetones de chile es que el coro es muy pegajoso tu diablo tu nene malo te escupo el pelo rompió